El proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto de Cambio Climático, C6, busca impulsar el manejo integrado en diversas cuencas hidrológicas de Veracruz y uno de los objetivos es fortalecer las organizaciones sociales en el desarrollo de productos gastronómicos con la idea de vincular la cultura y la naturaleza. Es un esfuerzo en el que diversas organizaciones de la sociedad civil están intentando vincularse de alguna forma para compartir sus experiencias, sus buenas prácticas en la producción de ciertos alimentos que principalmente se generan en un cafetal, en una milpa o que son a través de la presencia de abejas. El trabajo de diversas organizaciones veracruzanas va enfocado en mejorar las condiciones en la producción y la calidad de vida de las familias cafetaleras y campesinas, además de dar a conocer productos vinculados a los cafetales, la milpa y las abejas. Nosotros producimos hortalizas de temporada como acelga, nada más que nosotros le llamamos acelga arcoiris, ahorita las variedades que trajimos son amarillas, rojas y la verde. Tratamos de reproducir variedades que son regionales o que son poco comunes o no industriales como el ejote morado, que pues bueno, se está perdiendo la variedad y es un ejote bastante rico, muy dulce y pues bueno, obviamente es un producto mexicano. Gente que trabajamos con productores en procesos sustentables de agricultura libre de agrotóxicos, de organizaciones sociales que hacen ecoturismo, cultivan café y otras prácticas productivas en las zonas rurales y vincularnos con la gente que vive en las ciudades, a través de la comida que es muy carismática. El evento denominado El Sabor de la Región, reunidos por el Patrimonio Biocultural de los Pueblos de Jalapa y Coatepec, presentó a organizaciones que a su vez dieron a conocer proyectos sociales, ambientales, ecológicos y económicos de diversos sistemas de producción, además de realizar una muestra gastronómica con productos orgánicos. Hugo Garizurieta, más noticias.